Hola, les habla Miss Vázquez. Hoy vamos a estar hablando sobre problemas de un paso y va a ser un repaso de lo que aprendieron en segundo grado y también el principio de este año escolar de tercero. Aquí nos dice que sumamos cuando queremos encontrar el total o la suma de un grupo de dos o más números. Y aquí tenemos un problema para resolver. Dice, Miguel tiene 14 libros. Vamos a subrayar la información importante o la puedes marcar con un color. José tiene 23 libros. ¿Cuántos libros tienen los dos juntos? Dos juntos. Vamos a ver qué nos está pidiendo el problema. Esta pregunta nos está pidiendo que sumemos los libros de Miguel y los de José juntos para poder determinar cuántos libros tienen los dos juntos. Eso quiere decir que si los necesitamos juntos va a ser suma. Y aquí es el enfoque, en la suma. En este caso vamos a estar sumando, usando la estrategia del algoritmo. El algoritmo básicamente es cuando tienes un problema con el número mayor arriba, de esta manera, y el número menor abajo. Y los números están en hileras con las unidades en este lugar y las decenas en el siguiente lugar. Si tuviéramos centenas, esa fila seguiría y después unidades de millar. So, en este caso, si subamos el 3 y el 4 nos va a dar 7 y el 2 y el 1 nos va a dar 3. Al primer par de números se le llama sumando, igual como al segundo par de números. So, los dos vienen siendo sumando. A la respuesta en un problema de suma, claro, se le llama suma. So, cuando te piden la suma de un problema, básicamente te están diciendo que tienes que sumar y agarrar la respuesta. Ahora vamos a ver los problemas de un paso cuando restamos. Restamos cuando queremos encontrar la diferencia o cuantos más o menos tienes. Vamos a leer el problema que tenemos aquí. Miguel tiene 14 libros. José tiene 23 libros. Esta es información importante. Miguel tiene 14, José tiene 23 libros. ¿Cuántos libros más tiene José que Miguel? So, ¿cuántos más tiene José que Miguel? Algo que les quiero mencionar es ¿cuándo tienes problemas que tienen las palabras cuántos más que? Automáticamente te dice que estás comparando dos cosas o más y tienes que restar para encontrar la diferencia. Esto me ayuda a saber que estoy comparando las cosas y tengo que encontrar la diferencia. Aquí dice, esta pregunta nos está pidiendo encontrar la diferencia entre los libros de José y Miguel. ¿Ok? Entonces, usando el algoritmo, yo voy a restar. Yo sé que aquí ven el problema acostado, pero la manera como la deben describir los niños, ya sea suma o resta, para que les ayude a visualizar las unidades, las decenas, centenas, unidades de millar, es así. Así, en hileras paraditas, para que puedan trabajar de hilera por hilera. ¿Ok? So, aquí sabemos que la diferencia es 9, pero ¿cómo la agarramos? Básicamente vamos a ver las unidades primero. A 3, el número de arriba, que es el número mayor, es el que le vamos a estar quitando o restando. El número de abajo es la cantidad que vamos a restar. So, el 23, en un problema de resta, es el minuendo. El 14, que es el segundo número, en un problema de resta, es el sustraendo. Y claro, la respuesta se le llama diferencia. So, vamos a empezar aquí. Las unidades. ¿A 3 le puedes quitar 4? No. Lo que tienes que hacer es pedirle prestado al vecino. O, estamos reagrupando, so, tienes que quitarle un 10 a las decenas. So, se va a convertir, el 2 se convierte ahora en 1. Y el 3, claro, el 3 se va a quedar aquí, con la decena que le acabamos de quitar y se convierte en 13. A 13 le quitamos 4, nos queda 9. Y a 1, le quitamos 1, nos quedan 0. Aquí nuestra respuesta es 9. Vamos a continuar con unos problemas de práctica. Vamos a empezar a reagrupar. Recuerda que cuando estés reagrupando, tienes que tener mucho cuidado en saber lo que estás haciendo. Este es un problema de suma. Este es un problema de resta. Este es otro problema de suma y resta. No te olvides lo que tienes que hacer. Porque muchas veces los errores son cometidos porque piensas que estás sumando cuando es resta o piensas que resta cuando tienes la suma. 7 más 5. Vamos a empezar a sumar con las unidades. 7 más 5 son 12. Mi unidad, que es el 2, se queda aquí abajo y la decena se sube. 1 más 3 son 4. Y 4 más 8 son 12. Nuevamente, el 2, que es el número de atrás, tengo dos dígitos, se queda abajo. Y el número de enfrente se sube para arriba. Esa forma 12. 1 más 4 son 5. Y 5 más 2 son 7. Mi respuesta aquí es 722. Recuerda que empiezo a sumar con las unidades. Me muevo a las decenas. Continúo con las centenas. Si tuviera unidades de millar, aquí estuvieran en este lugar y continuaría con eso. Vamos a ir al problema de la resta. Ok. Cuando reagrupamos, así como subimos los números para arriba, para sumarlos en la suma, también vamos a trabajar con los números de aquí de arriba, que es el número mayor, para agarrarnos de respuesta. Ahora, vamos a empezar con las unidades. ¿A 6 le puedes quitar 8? No. Solo que tienes que hacer es pedirle uno prestado a las decenas. Ahora la decena va a tener 3. El 6 se queda aquí. Y la decena que le pedimos prestado al 4, que ahora es 3, se escribe en frente del 6. A 16 le quitamos 8. Nos quedan 8. Y vamos a revisar a ver si lo hicimos bien. Otra manera de ver si lo estás haciendo de la manera correcta es sumando estos dos números. 8 más 8 es 16. O sea, ahorita vamos bien. 3 menos 3 es 0. Si yo quiero revisar la parte de en medio, 0 más 3 son 3. Solamente lo hago al revés, de abajo para arriba, para ver si mi respuesta está correcta. Ahora, 2 menos 1 es 1. ¿Cómo puedo verificar si todo mi número está correcto? Sumo los dos dígitos de abajo y me deben de dar el dígito o los dígitos de arriba. 1 más 1 son 2. 0 más 3 son 3. Y 8 más 8 son 16. Recuerda que esta es resta. Estás restando estos números. Y le estás quitando. ¿Cuánto le estás quitando los números que están aquí? En este caso es 138. Tu respuesta es 108. Vamos a hacer la suma. Tienes el número 393 más 342. A 3 le sumas 2. Te da 5. A 9 le sumas 4. Te dan 13. Y claro, recuerda, tienes que subir el dígito de enfrente. Se sube. ¿Ok? Ahora vamos a sumar las centenas. 3 más 3 son 6. Más 1 son 7. ¿Ok? Tenemos nuestra respuesta o la suma es 735. Ahora vamos a hacer la resta, que es la última que nos queda. Voy a empezar otra vez nuevamente y siempre empiezo con mis unidades. 0 menos 6. ¿A 0 le puedo quitar 6? No. Solo que voy a hacer es pedirle prestado al vecino o pedirle una decena al vecino. El vecino se queda con 0. Yo tenía un 0 aquí. El 1 que le pedí prestado va enfrente. Ahora tengo 10. 10 menos 6 son 4. Y a 0 le puedo quitar 2. No. Ahora el 7 se convierte en 6 porque le tengo que pedir prestado a mi otro vecino para tener suficiente. Y el 1 que le pedí prestado se pone aquí enfrente. Ahora tengo 10. A 10 le quito 2. Son 8. Creo que me quedan 8. Y a 6 le quito 5. Me queda 1. ¿Ok? De esta manera tú vas a estar practicando cuando empieces el trabajo de grado de esta semana. Buena suerte. Recuerda que si tienes preguntas te puedes comunicar conmigo o con mis pedis. Buena suerte. Nos vemos.